Muy agradecidos de que el Security nos haya invitado todos a participar con nuestra familia. Me encuentro que es súper agradable, como súper buena iniciativa, el después de tanto tiempo de haber podido venir a Santa Silana y compartir con mis compañeros. Muchas gracias por la invitación, Security. Es una muy buena experiencia esta. Feliz de estar acá nuevamente y también agradecida de la familia Security por nuevamente darnos esta oportunidad. Hoy estamos felices de que el Security haya retomado su paseo a Santa Silana después de la pandemia, así que aquí estamos compartiendo con todos los colaboradores, nuestros amigos y nuestros familiares también. ¡Gracias!